Una ciudad que sueña, una ciudad que se despierta con ganas de crecer todos los días. Una ciudad que no quiere dejar de ser pueblo, pero que toca el cielo cada vez más cerca. Una ciudad que vive intensamente todo, que imita lo mejor y supera lo peor. Una ciudad con calles amigas, con educación e igualdad para todos. Una ciudad honesta y con justicia. Una ciudad que no quiere retroceder. Una ciudad que se llama Rosario y que quiere seguir así. Mónica Reyni con Delta. El cambio continúa. Lista 4.1. Miguel Lipschitz, senador. Sigamos juntos.